Bienvenido signo de Pisces, en este momento vamos a proceder a tu lectura con el tarot, la lectura de tu signo zodiacal. Bueno, quería decirte que estas lecturas son atemporales, no importa el momento que tú los veas, créeme que el momento que tú los veas vas a ser divinamente guiado. Vamos a hacerlo en tres partes esto, vamos a ver primero tu avance espiritual, porque es importante tu avance espiritual, porque la parte espiritual de cada persona rige en todo lo que tiene que ver el mundo material, el mundo de los afectos. Entonces, vamos a ver qué nos dice los maestros ascendidos, los seres espirituales, los ángeles, arcángeles. Por favor, les pido disculpas por los ruidos externos. Bueno, vamos a proceder a tu lectura. Acá vivo con muchos vecinos, por favor, les pido su comprensión. Vamos a ver la parte espiritual, vamos a ver en qué va tu avance espiritual. Bueno, ya están cayendo las cartas, vemos la sacerrotiza, el paje de copas. Vamos a ver, ah, cayeron, cayó la carta de la luna. Vamos a ver tu avance espiritual, mi signo de Pisces. Vamos a ver, vamos a ver, luego vamos a ver en el amor, en los afectos, cómo estás en los afectos. Ok, una carta del diablo. El dos de espadas. Ok, ok, vamos a seguir. La carta del triunfo, el seis de bastos. Otra, ah, acá hay otra carta más. La carta del paje de oros. Oh, salto otra. El caballero de oros. Ok, vamos a ver. La justicia. Ok, 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 ok. Y la carta del loco. Ok, vamos a ver. Chao. Bueno, en la base de la baraja, la carta que estuvo, o la carta que quiso saltar fue esta carta, que es la carta del sacerdote, pero vamos a ver, ya. Vamos a proceder a tu lectura. En cuanto a tu avance espiritual, como te dije, la espiritualidad cuenta mucho en una persona, porque es lo que rige todas las áreas de tu vida, sea el área afectiva, el área emocional, el área material. Mira, yo estoy viendo aquí una energía de la sacerdotisa. Esto me habla de que tú recibes un conocimiento de parte de Dios, recibes un conocimiento y un equilibrio en cuanto a tus energías. Veo un avance, que tú tienes aquí un avance en cuanto al paje de copas. Puedo ver que tú, en este momento, tú recibes un conocimiento y vas camino a poder fluir ese conocimiento que tú tienes. Pero veo aquí una obstrucción. Veo una carta de la luna y veo una carta del diablo. Mira, yo te podría decir que tú estás lidiando en este momento, tal vez con energías negativas, energías que de repente podría ser que se te haya presentado una situación de repente que alguien, malintencionadamente pueda ser, ¿no?, que te estén lanzando energías negativas, ¿no? Bueno, en otras palabras, a veces se puede decir que son brujerías o cosas. Bueno, a mí no me gusta irme tanto al extremo, pero yo lo que puedo sentir aquí, que hay cierto negativismo, hay ciertas energías que no van de acuerdo a lo que tú estás recibiendo en este momento. Energías que a ti de repente te hacen sentir en un momento en que te sientes como bloqueado, ¿no? Yo veo con esta carta de dos espadas que tú te sientes como bloqueado en este momento por causa de estas energías negativas. La carta de la luna con la carta del diablo muchas veces, mira, estas dos cartas muchas veces nos hablan cuando suele haber brujería, haber magia, de repente magia negativa hecha en contra de tu persona, la cual te hace sentir a ti en este momento como sentimientos cruzados, ¿no? Como que tú sientes ideas cruzadas, como que de repente te sientes estancado, te sientes como que bloqueado en otras palabras, que tú no puedes avanzar. Pero yo te puedo decir aquí que con la carta del seis de bastos tú sales de esa energía, tú sales de esa energía porque puede ser que estés lidiando con gente negativa, gente envidiosa, gente mala que te esté haciendo alguna brujería, alguna maldad, pero tú vas a salir de esa situación, tú encuentras claridad porque la carta de la sacerdotisa es una carta también que nos habla, que tú balance, que tú recibes tu intuición. Tú sales de esa negatividad con esta carta del seis de bastos, tú sales en un avance, tú estás recibiendo un conocimiento divino, tú estás avanzando, tú estás aquí como un aprendiz. Yo te puedo ver que aquí tú sales con este haz de oro, te puedo decir en cierta manera un nuevo conocimiento espiritual. Y veo con el caballero de pentáculos también, sigues avanzando, sigues caminando, la carta de la justicia para ti. Nos dicen que a ti te viene ese equilibrio juntamente con la carta de la sacerdotisa. Es como que viene un equilibrio para ti, para salir de esa negatividad que a ti te ha tenido de repente sumido de repente en pensamientos negativos o de repente tú has pensado que de repente no te está oyendo bien en los afectos o en el área económica. Por eso te digo que el área energética, espiritual, cuenta mucho en nuestra vida. Pero veo la carta de la justicia, veo que tú encuentras, encuentras ese equilibrio. La carta de loco nos dice muchas veces que es como una energía como de libertad. Yo te diría, yo puedo sentir aquí, porque yo leo el tarot intuitivamente, te puedo decir que yo, lo que puedo intuir aquí es que tú consigues esa libertad. De esa, tal vez de esas energías malas que algunas personas te han echado a propósito, pero tú sales de esa energía, sales de esa energía. Y la carta de sumo sacerdote que de todas maneras quiso salir, te puedo decir que es como que tú tienes una conexión con la espiritualidad. Esta carta nos habla la búsqueda de Dios en ti. O sea, que todas estas cosas negativas que a ti te han pasado han servido de algo para que tú te conectes con la divinidad, para que tú des ese avance y ese conocimiento espiritual. Viene, como te digo, el equilibrio en tu vida gracias a estas energías, porque de alguna manera muchas veces las personas cuando nos hacen siempre, nos echan a veces alguna maldad, tan solo con las envidias y las malas energías, entonces muchas veces nos sirven nosotros para crecer y no se dan cuenta que estas personas que solamente nos están ayudando a crecer. Yo te digo que tú creces con esa energía, mi signo de Pisces. Mira que encuentras el equilibrio y te sientes en libertad en cuanto a las cosas espirituales y tienes una conexión más directa con Dios. Qué lindo, qué lindo. Me encanta, me encanta. A pesar de que veo que siempre nos faltan las energías negativas, mi signo de Pisces. En todas mis lecturas, el único signo que me ha salido con esta energía ha sido tu signo, pero veo que tú obtienes la libertad, obtienes el triunfo, así que no te preocupes. Así que tú, en tu mente, en todo momento, mente positiva, porque tú sales de esa situación. La carta de la justicia a tu favor, justicia divina de Dios, no permite la intuición que tiene la sacerdotisa. Guíate de tu intuición. Tú ya saliste de esa situación, dejas atrás y te conectas con la espiritualidad, mi signo de Pisces. De verdad que me gusta, me gusta la lectura. Como te digo, a pesar de que cosas negativas a veces pueden salir. Vamos a ver cómo está tu vida afectiva, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver tu vida afectiva. Vamos a ver tu vida afectiva. La carta de la fuerza. La carta de la fuerza. Saltaron dos cartas más. Caballero de copas. Reina de bastos. Ok, ok. Oh, saltó otra, saltó otra. Rey de oros. Muy bien. Oh, saltaron varias. Las voy a tomar. El emperador. El nueve de bastos. La carta del juicio final. El cuatro de espadas. Siete de espadas. Y la carta del caballero de espadas. Veo muchas espadas aquí en tu lectura. Bueno, mi signo de Pisces. Puedo ver aquí, con este diez de pentáculos, puedo ver que aquí tú sales de, tú muestras aquí una energía de, tal vez de vidas pasadas. Una energía, pero yo veo como cierta prosperidad en cuanto a los afectos. Pero aquí pasó algo, porque esta carta también nos habla del pasado. Mira, yo puedo ver aquí que tú has estado vibrando en esa energía, pero de repente viene una situación a ti que te sacó de tus casillas. Te sacó de ese lugar para dejarte en el crudo invierno. Y es como que tú no puedes ver estos pentáculos. Tú no puedes ver esa, esa, esa luz, esa guía. Entonces veo que tú estás, te mantienes en un sentimiento de lucha, en un sentimiento de querer salir adelante de esa situación. Pero veo aquí un caballero de copas. Veo aquí como que alguien viene a acudir a tu, a tu ayuda. Es como que alguien viene a ofrecerte esta copa. Podría ser eso también una reconciliación. Podría ser, veo la energía de una reina de bastos, una energía de un rey de oros. Bueno, el rey de oros, si hablamos de afectos, nos habla de una persona fiel, de una persona con abundancia, con mucha abundancia en afectos, en abundancia. Si vamos a hablar en lo económico, también es una abundancia económica, pero estamos en este momento más centrándonos en lo que tienen que ver los afectos. Veo una energía de rey, de una reina de bastos, que es una energía activa de una persona afectuosa, una persona amistosa, una persona de buenos sentimientos. Y veo la carta del emperador, que esta carta me dice que aquí tú te empoderas, tú te empoderas en este momento, aún lidiando con las situaciones del pasado. Porque la carta nos habla en el 10 de pentáculos que en el pasado hubo felicidad, pero alguien te dejó en el cruz de invierno, pero alguien también viene a darte esa copa, que probablemente sea una reconciliación. Ahora, este 9 de bastos nos habla también, justamente como tú puedes observar esta persona, es como que está cargado con todos los bastos aquí y de repente como que mira el pasado, voltea y mira de repente con cierta duda, mira con cierto temor, de repente de que algo pueda venir de repente a truncar aquel avance que quiere dar. Es como que algo que te quiere bloquear, pero yo veo acá la carta del renacimiento, yo diría que aquí probablemente viene una reconciliación para ti, veo que tú te empoderas con la carta del emperador, veo que sí, hay momentos en los cuales tú te sientes con temores, con cierta frustración y esa carta te tiene así con el 4 de spas, te tiene de repente dándote un descanso, tratando de no seguir pensando en las situaciones del pasado. Pero, como te dije aquí, con esta carta de este 7 de espadas, que tú sales de esa situación, tú sales de esa situación, con la carta también del juicio final, te puedo decir que viene una reconciliación para ti, sales de esa situación de preocupación que te tenía estancado y que viene a ti, este caballero de spas nos habla de una energía que viene con rapidez a ti, viene con mucha rapidez. Veo aquí varios personajes, puedo ver de repente la carta de este rey de oro, puede ser tú seas hombre o mujer, veo un empoderamiento, pero veo también varias energías aquí, podrías estar lidiando con varias personas o con dos personas, pero hay una situación del pasado y una posible reconciliación. Yo creo que sí, porque la carta de juicio final nos habla siempre de reconciliaciones. Entonces, esta situación de que te tiene a ti preocupado, te digo que va a salir. ¿Por qué? Porque viene alguien, viene alguien a tu encuentro, viene pronto, viene rápido. Y bien, y con esta carta que nos salió antes del girofante, te digo que viene una relación estable para ti. Entonces, vamos a ver en cuanto a lo económico, cómo te va a ir el signo de Pisces. Vamos a ver qué nos dice, veo bastantes oros aquí. A ver, a ver, ya cayó una. Vamos a ver, signo de Pisces en cuanto al económico. Pero puedo ver yo que viene reconciliación para tu vida. Puedo ver bastantes oros también que nos habla de la situación económica también. Veo que te veo empoderado económicamente. Veo el rey de bastos, muy bien, la energía del colgado. A ver, vamos a ver. ¡Uy! Saltaron dos. Veo que están buscando un equilibrio en tu economía, ¿ok? Veo que sales de muchas situaciones, situaciones que te tendrían estancado, como la carta del colgado. Vamos a ver. ¡Oh! Saltó otra carta. Veo la carta de la plenitud de felicidad en cuanto a la economía y en los afectos, ¿ok? Veo felicidad. Viene para ti ese 10 de copas. ¡Oh! Mira. Viene claridad en nuevos proyectos. Viene la felicidad en cuanto a los afectos, reconciliación, signo de Pisces. ¡Oh! 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 Salió otra carta. La carta del 7 de pentáculos. Vamos a ver. Otra más, por favor. Dos más. Para mi signo de Pisces. ¡Oh! Saltó una. ¡Ok! ¡Oh! ¡Oh! Y el 8 de bastos. Viene noticias para ti. Viene noticias. ¡Oh! Y el 5 de bastos, ¿ok? ¡Ok! Mira, aquí yo puedo ver que en cuanto a la economía, como que tú te has sentido una lucha constante. Pero siempre hay una fuerza interna en ti. Algo que te dice que tú tienes que avanzar, que tú tienes que crecer en cuanto a proyectos que tú puedas tener, ¿no? Pero tú te sientes por momentos estancado. Dejas como que lo negativismo venga a tu mente. Pero tú estás tratando de hallar un equilibrio, porque un equilibrio en cuanto a tu economía. Yo te podría decir que viene para ti, con el rey de bastos, nuevos proyectos. Tú quieres tomar acción en nuevos proyectos. Tú luchas, tú peleas por salir adelante con esos nuevos proyectos. Y te veo la carta del triunfo, la carta de la consagración. Yo creo que si tú tienes un proyecto nuevo, tú vas a salir adelante con este 10 de copas. Veo también la carta de la claridad, de la felicidad también. Tienes claridad, recibes claridad en este momento. Veo que tú estás recibiendo mucho, mucho este, como te digo, de repente es como que yo te veo aquí. Que tú tal vez no puedes, no ves el resultado de lo que tú has estado queriendo emprender. O de lo que tú has estado, de los proyectos que tú tienes. Viene mucha ganancia, pero como que tú no ves la ganancia. Es como que tú de repente te sientes cierta insatisfacción. Pero yo te digo que tú tienes que mirar, tienes que ver bien. Porque viene para ti ganancia. Para ti viene mucho, como te digo, yo siento que tú has estado trabajando en algo. O tal vez puede ser también, como te digo, si no es un nuevo proyecto, puede ser un nuevo trabajo. Que te va a traer mucha bendición económica y te va a traer mucha satisfacción. Mira que estamos pasando un momento de pandemia. Pero sin embargo, veo muy buenas cartas en cuanto a lo económico. Veo también, tal vez recibas noticias de un nuevo empleo. Pero veo también como que muchas personas que tal vez tienes que lidiar con personas envidiosas. Personas que de repente te van a hacer la guerra en cierta manera. Porque yo veo que aquí en cuanto a lo que tiene que ver económico te va a ir muy bien. Pero siempre, no falta la gente envidiosa. Mira, yo veo desde que inició tu lectura que tú estás lidiando con gente que te tiene envidia. Entonces, yo podría decirte aquí que tú tienes la guía divina. La guía divina. No importa que quien se te levante por encima. No importa quien quiera truncar tus proyectos. Yo te digo que Dios está contigo porque yo veo la carta de la felicidad. Veo la carta de los logros. Con esto tú vas a lograr tener esa plenitud que tú estás buscando en cuanto a la economía. Y en cuanto a los afectos también. Ahora vamos a pedir unos consejitos al ocho zen. A ver qué nos dicen los oráculos del ocho zen para mi signo de Pisces. Maestros Ascendidos, seres de luz, guías espirituales, ángeles, arcángeles. Por favor, tres consejitos para mi signo de Pisces. Ya salió una carta. Vamos a ver la totalidad muy bien. Vamos a ver dos cartas más. Vamos a ver. Oh, salió otra. La transformación. Y la carta de la plenitud. Muy bien. Mira qué lindas cartas. Mira, esta carta de la totalidad nos está hablando aquí que tú tienes que tener una posición de confianza. Tú tienes que confiar. Yo veo aquí que tú avanzas y tú confías. Mira, esta persona como que se tira, no se tira al vacío. Sabe lo que quiere. Sabe, sabe lo que tiene que hacer. Entonces es como que de repente agarra cierta confianza y pierde el temor. Deja el temor afuera y se lanza. Se lanza en este juego. Mira, si tú ves aquí, si tú puedes ver, sí, creo que sí se puede ver. Tú te lanzas, te lanzas y no tienes temor al vacío. Tú confías en tu intuición. Tú, eso, eso yo te diría que es la carta de la seguridad. Obtienes seguridad. Estás siendo divinamente guiado y transformado. Porque veo la carta de la transformación. Veo un renacimiento, un crecimiento. Veo como, ves como esta ave fénix está sobre esta persona. Estás recibiendo mucha guía divina. Estás, estás en este momento en un proceso de transformación. En este momento yo te podría decir que tú estás recibiendo una activación de tu tercer ojo, de tu intuición, de tu sabiduría que viene de parte de Dios. Estás siendo transformado. La carta de la plenitud. Mira, esto es lo que viene para ti, la plenitud. Tú te vas a sentir en plenitud cuando tú cambies. Cuando tú dejes que esta guía divina, que Dios te transforme, viene la plenitud para ti. Porque tú vas a tener todo un mundo a tu favor. Tú, con la carta de la plenitud, vas a gozar de tu esfuerzo, de todo aquello que tú has emprendido. Tú vas a poder gozar de la, vas a tener la plenitud en todo lo que tú has trabajado. Bueno, veo muy bonitas cartas, a pesar como te digo que al comienzo de tu lectura se dio energías negativas. Sí, y se ve que tienes muchas envidias. Hay mucha gente que te envidia, Pisces. Pero tú sales adelante, tú estás siendo transformado. Estás renaciendo como el ave fénix. Yo veo aquí que tú, con esta carta también de la plenitud, que tú vas a tener en tus manos todo lo que tú te propones. Veo que tú te lanzas sin temor, pierdes la inseguridad, y eso es algo positivo para tu avance en cuanto a espiritual, emocional, y lo que es la economía. Bueno, mi signo de Pisces, espero que te haya gustado la lectura. Por favor, dame un like, suscríbete a mi canal, activa la campanita para recibir todas las notificaciones, comenta, y bueno, si deseas una lectura personalizada, mándame un correo electrónico a saralunatarot.com, ¿sí? Bueno, namasté, muchas gracias, bye, bye.